Esta es una producción de Grupo Fórmula. Entre los grandes privilegios que tuve es que en alguna ocasión, como en otras, de pronto estábamos platicando de algo y le reclamaba yo en tono muy cariñoso, ya no me estás escuchando, ¿verdad? Y me decía, perdóname hermanitos, que ya traigo algo en mi cabeza, me decía. Y yo, ¿está bien? ¿Ya? Hasta mañana se iba a su cuarto. Entonces tuve el privilegio de escuchar a lo lejos su piano eléctrico, porque él grababa ahí, por eso tenía su piano eléctrico en su cuarto. Y vine a hacer una canción. Tiempo después, en un homenaje a él, le reclamé públicamente, cariñosamente, y le dije, ¿por qué? ¿Quién te crees tú, manzanero, en público? ¿Quién te crees tú? ¿Por qué nos abres el pellejo y nos remueves las entrañas con solo tres palabras, tres sílabas, seis letras, manzanero? No sé tú. Canción que vine a hacer cuando estábamos compartiendo soledades. Aquí está. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Mx.